Yo creo que no está en su mejor versión, pero sigue siendo muy importante para nosotros, porque ha sido el terminante de ganar la Supercopa con las estrellas, es verdad que no ha marcado como de costumbre, no ha tenido ninguna prisa, porque como he dicho, el equipo de alguna manera ha marcado, él ha sido importante, la última preocupación para mí personalmente es el estado de Vinicius, porque él siempre trabaja bien, él siempre da todo lo que puede, entonces es solo una cuestión de tiempo, de llegar a su mejor versión, nadie, y yo por primero no podemos olvidar que con Vinicius nos ha permitido ganar dos Champions, entonces, si también no es tu mejor versión, tenemos que tenerle todo mucho cariño, aquí en el Real Madrid.